Vamos a hacer una quiche de hongos. Y para hacer una quiche yo te voy a mostrar la forma más eficiente, rápida, veloz. La que menos vas a ensuciar en la cocina, que es si tenés procesadora, ¿sí? Entonces vas a poner harina 4 ceros, manteca fría en cubos, un huevo, sal y un chorrito de agua. Vamos a prender y en cuanto veas que la masa se despega bien, se crea como un bollo en sí mismo, ya está. ¿Ves cómo queda? Enseguida se hace sola. Esto es maravilloso. Y acá simplemente la termino de unir si es necesario, pero casi que no. Así que así como está, se va a ir a la heladera envuelta en film, a reposar, a descansar y a que esté bien fría para usar. Masa de tarta hecha. Esta es la masa fría, ¿sí? La que yo dejé en la heladera un par de horas, que está bien fría. Le puse un poco de harina extra para estirar, para que no se me pegue al palote. Pueden reemplazar la manteca por el uso de aceite, ¿sí? Hay gente que tampoco, que directamente no le pone huevo. Hay distintas maneras de hacerlo. Harinas integrales, usar semillas en la masa. O sea, pueden rebuscárselas y hacer. Pero les aconsejo muchísimo que hagan masas. Incluso las pueden frizar y retirar cuando las necesiten. Son mucho más sabrosas. La tarta es distinta, tiene otro sabor. Vamos a tratar de estirarla finita para que haga un buen piso. La vamos a blanquear. Tengo una tartera un poquito aceitada directamente, pero esta es una masa mantecosa. Podés no usar materia grasa, directamente irte a la tartera sin nada. Viste que la levanto con el palote, la estiro, la dejo que vaya cayendo. Fíjate qué linda que es la masa. Y le hicimos un sanduí amén. Voy bajando. Me gusta que sea fina, pero que no se rompa. Pincho contenedor y las llevamos al horno a blanquear. Vamos a ir picando en láminas, cortando en láminas portobelos, ¿sí? Y los vas a ir sudando en manteca, cocinando en manteca. Que se doren un poquito y lo tenés que hacer de a tandas, así no se hierven. Mientras se van dorando, fíjate qué lindos van tomando mucho color, haces el ligue de tu quiche, que lleva casi siempre huevos y crema. Cada uno lo reemplaza en su casa por lo que quiere, pero esta es una quiche bien tradicional, bien francesa. Entonces vas a agregar tres huevos. Fíjate el color, esto es lo que buscamos, ¿sí? Coloración, sabor. Otro tanto de hongos. Ponemos más manteca. Si necesitas un poquito de aceite de oliva para que no se queme la manteca, agregás, volvemos al ligue. Tengo los tres huevos, crema, una taza de crema sería lo ideal, aproximadamente. A este ligue le vamos a poner sal y pimienta. Última tanda de hongos. ¡Epa! Mira qué lindos. A esto todavía no lo condimenté, ahora le vamos a poner sal y pimienta. No le puse sal y pimienta antes, ¿por qué? Porque los hongos tienen mucha agua, los hubiese deshidratado demasiado y a mí me gusta que tengan por dentro esa humedad. Entonces la sal y la pimienta puede venir ahora, ¿sí? Hermoso. Unimos las dos partes, ¿no? El ligue y los hongos. Una quiche de hongos. No le agregué más nada. Fíjate que, bueno, podríamos haber ido por espinacas, por cebollas, por ajo, nada. Es pura y exclusivamente quiche de hongos. Y queso brí. Escuchame una cosa, te podés suscribir a mi canal para recibir estos videos todas las semanas porque volvimos. Y es por acá, ¿no? Tirín, tirín, tirín. No sé dónde está la campanita. Ahí. Ahí te suscribís y recibís un video por semana gratuitamente, por supuesto. Y me decís qué recetas querés ver. Bueno, no me voy a ir más de tema. Me voy a buscar la masa. Ahí la blanqueamos bien. Algunos bordes se fueron como despegando de las paredes. Vamos a ir con muchos hongos para una buena base. Recién estaba usando como la espumadera para que cubra bien con los hongos y ahora volcarle bien todo el ligue, ¿sí? Es una, no sé, no sé, una taramía, ¿no? Pero para que tuviese más sentido y después con el ligue voy a todos los recovecos. No saben el olorcito delicioso que salen de estos hongos. Y tenemos queso brie. Los quesos se comen así, ¿eh? Se comen a temperatura ambiente, se sacan de la heladera un rato antes. Así es como me gustan, así es como se sienten. Bueno, en la quiche obviamente el queso igual va a estar hundido. Vamos a disfrutar de unos buenos quesitos brie. Podés también ir con el queso al relleno, mezclarlo todo y que lo sientas en cada bocado, por supuesto. Yo estoy haciendo mi invento acá. Listo, bien cremoso, bien picantón. Pueden usar, por supuesto, algún queso cremoso, algún queso de cabra o un queso azul. ¿Vamos? Nos fuimos. Si quieren agregar parmesano, el momento es este, para que gratine también es ideal. Lista, caliente. Vamos a sacarle el aro. Así la podés ver bien. Yo lo único, mirá que linda que estás, bebota. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es tiempo real. No tengo una quiche adelantada porque no fui tan adelantada. Me tengo que ir al canal. Entonces, la voy a dejar que se enfríe. ¿Sí? Un poco. Porque, ¿qué pasa? Si yo la corto ahora, tal vez, que tan caliente que se desmorone un poco. Y las quiches tienen que estar tibias. No tienen que estar hervir. Entonces, me gustaría que se asiente, que tome cuerpo, que se ponga preciosa y ahí mostrárselas. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Somos lo que comemos. Volvimos con todo. Hoy somos una quiche de hongos y queso brie. ¿Quieres esto? A un pedazo. Me tenés que contar qué tal es todo, Relly, ¿eh? Ahora, probar los oídos. ¡Puñal! ¡Uy! ¡Claro! ¿Qué pasó? Dale, comelo, comelo. ¿Está muy caliente? Uh-huh. ¿Está caliente? No. ¿No te gustó? No. 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 No puedo. Nada bueno. Adiós. Nada. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, dejame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.